¡El Casorio del Año Bravo! ¡Sí, vamos! Lo que me van a cargar con esta reacción, culi, suelta. Si voy a hablar en algún lado, tiene que ser primero en el canal de YouTube. Obvio, para mí. Y si es un azar o reacción de un casamiento, no me caso solo. Tiene que ser azar o nobile, reacción. Muy bien, nobile a zaro. Nobile a zaro. Bueno, dije azar o nobile por una cuestión alfabética. Bien, escuchame, lo que vamos a hacer, no sé si te parece, vamos a ver fotos, videos y algunas notas y vamos a hablar de nuestro casamiento. Me encanta. Antes de hablar con intrusos, antes de hablar con cualquiera. No, pará, porque estas son las fotos de ayer en serio, que yo no las vi, no las tenemos. Yo tampoco las vi, el único que las tiene es Gastón, que además de ser el productor, es el fotógrafo y es el que hace todo. Sí, quiero ver las fotos. Básicamente es uno más de la pareja. Sí, muy bien, Gastoncito. Solo vi las fotos de las historias y me compartió la gente que fue. Bueno. Ay, por favor. Vamos. Play. Dale. No, pero esa es muy fuerte. Ay, por favor. Sí, me encanta. Voy a hacer un cuadro. No, pero sacá la, me da vergüenza. Esta no. A ver, ahí está. Esta es antes de ir. Sí, acá en el preparativo. Acá en este estudio me preparé justamente. Esto es antes en el civil, pero es antes de entrar. Antes de entrar, sí. Qué linda que estabas, amor. Ahí está. Esta es mi tía Mari. Esas risas. Esas risas, sí, son espontáneas. Y es de mis mejores amigos. Estas son... Claro, porque nosotros no sabíamos ahí, no es que... La idea era hacer fotos casual, no fotos nosotros posando en general. Obvio. No, ahí está. Ahí está, yo haciendo sociales con mi ramo. Mirá, Ari. Javi. Qué lindo. Este es mi ahijado, Felipe. Mi vieja. Mi viejo y mi tío. Qué lindos. Este es mi otro tío. Es mi hermanastro. Sí, pero se pusieron de acuerdo con el traje, con el color. Mi viejo me parece el gerente deportivo del Empoli. ¿O no? Tiene una facha mi viejo. ¿De dónde salí? Yo no sé. Acá está una foto. Los ajaditos. Una foto de compañeros. Con Feli y con Lucio, mis dos ahijados. Me gusta. Le quiero agradecer a Lords Boutique. Qué bien que te vistió. Menos mal, Lords Boutique. Ay, gracias. Porque yo estaba nerviosa. Qué lindo el ramo. Me lo hizo mi madre. Con los abuelos. Tus dos abuelas y... Y mi abuelo. Y esta es la hermana. Mi hermana. Que tiene novio, lo aclaro, porque después van a empezar a escribir abajo, ¿viste? Mi hermana es igual. Somos muy parecidas. Sí, son parecidas. Oh, y esta es la foto que más me gusta. Este es el boludo de Azaro. Qué lindo perfil. Ay, mirá, qué bien que te afeitaron la barba. No, mirá. Qué linda es esa. Me encanta. Me encanta haber elegido el rosedal. Mirá. Divinos. Felicidad. Ay, no. El llanto de la gente. Se viene. Se viene el llanto. No sé por qué lo percibo. Mirá Toscanito. Qué jugador Toscanito. Por favor. Toscanito de mi vida. Toscanito con el celular ya está seguro mandando y activando para el fin de semana. A ver. Ay. Yo ya estaba llorando, creo. Ya se te estaban cayendo. Y yo mirándote, por favor, es verdad. Qué vergüenza, Dios. Qué linda. Qué grande la jueza de Paz, ¿eh? Sí, la jueza nos tocó. Alejandra era. Alejandra me parece. Sí, nos tocó una mina de 10. Dijo unas palabras re lindas, cortas. El micrófono no andaba a la reta. A ver si arreglamos los micrófonos de los civiles que se organizan en el Rosedal. Les voy a contar por qué lloraba tanto. ¿Puedo? ¿Me dejas? Sí. No, bien igual. Aparte hay llanto peor, me parece. Así como... Me parece que viene dentro un ratito. Bueno, después cuando esté el llanto peor lo bueno. Qué linda foto, che. Ay, sí. Qué bien. Mónica no la estaba pasando muy bien. Vale, vamos. Mirá tu vieja. Sí, sí. ¿Tu vieja ya estaba dando órdenes? No, mi mamá ya estaba con el celular ahí. Y este... Haciendo un vivo, seguro. A ver, vamos. Los anillos. Los anillos. A Noray Naki, ¿no? Los anillos. Vamos. A ver. Un hincha del rojo. Pero pagamos, ¿eh? Con descuento, pero pagamos. Mirá qué lindo que te quedó este anillo. Ahí ya estaba. Re llorando. Mirá la trucha. Por favor. Bueno, contá. Contá porque ahí ya... Bueno, les voy a contar la posta a posta. Que ni te la conté a vos, creo. ¿De por qué lloré? Vení para acá. Lo primero que pensé es... Vieron que en algunos momentos uno está viviendo una situación y no la vive con toda la tensión que la debe vivir. Entonces yo me predispuse, antes del casamiento, disfrutar de todo. Porque después sabía que iba a pasar todo rápido. Que en un momento íbamos a decir, listo, ya está, nos casamos. Entonces hubo como un momento donde me sentí medio como en Netflix y en el que empecé a sentir todo lo que iba pasando y me empecé a acordar de cosas de antes. ¿En serio? Sí. Y cuando íbamos caminando, rumbo al altar sería, ¿no? Sí, sí. Bueno, donde estaba la jueza de paz y después venían todos nuestros familiares. Yo iba caminando de la mano con vos. Y yo iba caminando y una de las imágenes que se me vino a la cabeza es que en una circunstancia muy parecida, yo en el año 2017 tuve ataques de pánico. Vos ya sabés porque te lo conté, ¿no? E iba un psicólogo que me decía que para él era mejor que nosotros hagamos la terapia caminando. ¡Ay, qué lindo! Y vivía muy cerca de ahí del Rosedal. Y era una foto que a mí se me venía a la cabeza de yo caminando en una situación muy triste de la cual yo quería salir en ese momento que estaba muy angustiado. Entonces, cuando iba caminando... Elegí ese lugar sin pensar y sin saber este detalle. Entonces, cuando iba caminando lo que me pasó es que me iba acordando de qué loco que en uno de los lugares donde estuve quizás más triste en mi vida esté viviendo el momento más feliz de mi vida. Cómo de alguna manera eso que me había planteado de vivirlo como si fuese una película se estaba dando naturalmente. ¡Qué lindo! Y nada, agradezco a Dios que se me haya venido esa imagen para poder disfrutar mucho más lo que estábamos viviendo porque de vez en cuando uno hace o dice frases hechas como yo qué sé, después de lo malo siempre viene algo bueno cuando la noche es más oscura se viene el día en tu corazón siempre estuvimos en las malas, las buenas ya van a venir que es muy racinguista como nosotros. Obvio. Pero la verdad que yo sentía que qué loco que la vida me esté haciendo acordar en este momento de algo triste porque te está haciendo valorar lo que tenés y te está recompensando. Entonces yo empecé a pensar, loco, qué mal que estaba y mirá lo que me está regalando la vida hoy. No traje carilinas. Así que... Y yo siempre dije... ¡Cortó! Siempre dije que... La solé hacer y voy a llorar hoy de nuevo. Siempre dije y lo tenía preparado para decirle en el momento porque nosotros teníamos que decir unas palabras que no dijimos. Obvio. Y lo que quería decir, que aprovecho y te lo digo ahora y esto lo van a ver nuestros amigos también que después de épocas que no tuve tan lindas cuando me pasaba eso del pánico y cuando a todos nos pasaron cosas feas que en líneas generales yo tuve una muy linda vida pero que cuando te conocí a vos se fueron todos los miedos se fue la incertidumbre vino la certeza vino el amor vino la tranquilidad vinieron los proyectos vino la estabilidad y que por eso es que a mí vos me cambiaste la vida literalmente no como cualquiera dice vos me cambiaste la vida porque... No, te lo digo en serio. ¿Vos no sabías que esto estaba armado así para llorar hoy? No, no, pero me quedé con ganas de decirte lo ayer y te lo digo hoy. Ay, gracias. Que vos me cambiaste la vida de verdad porque todo el mundo cuando se casa o... Ay, vos me cambiaste la vida. No, 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 no. Vos me cambiaste la vida de verdad. Y qué lindo que en esa foto de Netflix que tuve ayer mientras iba caminando aparte después era todo espectacular. el día, nuestros amigos las flores, nuestra familia. Ay, Flá. Qué tierno. Estás movilizado, estás emocionado realmente. No sabía que habías pasado eso en ese lugar. Pero bueno, qué bien. Es que ni yo me acordaba que eso pasaba. Fue un... Sí, sí, fue casualidad. Un flashback que se me vino. No es que yo... Uy, nos casamos en tal lado. Aparte, la verdad es que ni sabíamos... Yo ni sabía bien dónde era que nos casábamos. De hecho, ayer llegábamos y no es que se sabe, ¿viste? Te dicen calles que nadie conoce. Llegás y... Y sí, obvio. De donde entras te casás a 500 metros, ¿no? Sí, obvio. Y ahí se me vino todo eso a la cabeza. Y aparte, qué loco, porque te voy a contar otra cosa más que pensé. Que si yo te hubiera tenido en ese momento no hubiera vivido lo que viví. Porque yo te llevaba de la mano, íbamos juntos de la mano y yo sentía que no me podía pasar eso que me pasó en aquella oportunidad. Sí estaba con vos. Ah, uy. Bueno, si tengo una carilina. Bueno, te amo. Vamos a seguir viendo. Ahora riámonos. Ay, qué tierno que sos. Riámonos. No, en serio. Pasan cosas en la vida que uno no sabe y la verdad que más allá del momento uno va cargado con un montón de cosas. Porque es así, ¿o no? Vos tuviste esa experiencia, yo tuve otras experiencias, otras cosas. Qué linda que estabas, mi amor. Ay, qué fotazas. Por favor, quiero esas fotos. Quiero poder compartir esas fotos. Gracias a los chicos de la canchita Producciones que impresionante el laburo que hicieron. Sí, para mí también fue recontraemotivo, pero nada, me pude contener un poco más. Es verdad, como vos decís, vos no te contuviste y está perfecto, lo elegiste vivir así. Qué grande la jueza cuando dijo perdón por el color de la libreta. Eso estuvo bien, ¿o no? Sí, obvio. Le podemos poner un forrito a la libreta, me parece, ¿o no? Sí. La libreta roja es tremenda. Pesa, ¿no? Vos la querías celeste. Yo la quería celeste, pero bueno. Fijate que todo el mundo está de celeste, porque es muy razinguista, somos todos de Racing ahí, los dos testigos, mi hermana, las dos testigas también. Mi amiga y mi hermana. Lo sé de Racing. Mi amiga francesa es de Racing, a ver. Vamos. Todo muy celeste y blanco, qué lindo. Me encanta, felicidad. ¿Ese ramo lo hiciste vos o lo compraste? Lo hizo mi madre, tu señora suegra. Qué bueno que está. A ver, sí. Dale un besito, mandale un besito a tu señora. Uy, qué tranza que te metí ahí. Me encanta, qué lindo, qué bien que te quede el anillo. A ver, el anillo. El anillo está acá. Muy bien. Les digo la verdad, menos mal que no me hicieron hablar adelante de cámara. De cámara, digo ya. No te lo sales ni para jugar al fútbol, ¿eh? Ayer me lo saqué, porque yo siempre me quejé de los que juegan al fútbol con el anillo, porque te marcan cuando vas a trabajar. No se saca el anillo, preguntar a la pelota. No, pero vas a disputar una pelota y lo haces mierda. A ver, acá te voy a ver un montón de suscriptores casados que comenten, a ver, cuando vos vas a jugar un partido de fútbol, ¿para qué te sacas el anillo? Igual ahora no se casa nadie, ¿viste? Si sos arquero, no sos arquero, quiero decir. Pero no se casa nadie ahora, ¿viste? Todo el mundo me dice, che, te casé hasta ahora y no se casa nadie. Ay, para mí se está casando un montón de gente, todos los que venían del 2020 atrasados. Es que la gente está el pedo, la gente está el pedo, está aburrida y se casa, mi amor, como nosotros. Ah, ¿el arroz? Me la tiré un combronca, a mí, ¿eh? Ay, vos te la revancaste. No, pero yo sonriendo, porque vos te estaba feliz, estaba contenta, pero o sea, ¿por qué no cerré la boca? Porque me pegó. Es que tenés la boca muy grande. Me pegaba, o sea, un poco más como arroz. ¿Qué decís, Motura? Escanje. ¿Qué escanje? Escanje, ¿qué? El arroz. ¿El arroz? No. Ah, tiene la... Ah, no, guarda con el saco, que es canje, creo que dice. Ponelo con volumen, ponelo con volumen. Yo compré el arroz, hice unas bolsitas hermosas. Sí, el saco fue canje, me lo di. Lord Boutique. No, 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 me dejaron. Estabas para polka. Ay, no, re linda. Debería estar así todos los días. Sí, es barato, no, estar así todos los días. Debería traer la maquilladora, la peinadora, todo. Tendríamos que ganar el loto también. Dale, a ver, mostrame más videos bastoncitos, que no vimos nada de todo esto. No. Vos, hijo de puta, tenías más material que nosotros en nuestro casamiento. No, esta gente sacó un montón de fotos re lindas. Ah, vinieron varios paparazzis. Varios medios. A ver, en pleno día de los enamorados, Freddy Azaro se casó en el Rosal de Palermo. Amor, ahí. Para, ¿puedo contar por qué nos casamos un 14 de febrero? La gente piensa que nosotros lo elegimos. En realidad, lo único que elegimos fue hacer una fiesta. Así empezó el proyecto. El único sábado libre era el 5 de marzo. No, el único sábado libre de marzo o abril. De marzo o abril, pero estaba todo repleto. Nosotros se nos ocurrió la idea de casarnos en diciembre para marzo o abril del 2022. La gente nos preguntaba marzo o abril del 2023. No, 2022. O sea, en tres meses. Nosotros en un año no nos aguantábamos. O sea, en tres meses. Nos moríamos de la ansiedad. Exactamente. Si en 90 días casi nos morimos, en un año yo creo que íbamos a punta de pistola al dueño del salón y le decíamos dan una fecha para mañana porque te matamos. No, si nuestra planificación nos daba para tres meses. Entonces, bueno, nada. 5 de marzo, la fiesta, y nos teníamos que casar antes por civil, porque si no, todo lindo, la fiesta, pero el civil, o sea, le teníamos que dar el marco legal. y uno de los únicos días libres que quedaba en el 14 de febrero en el Rosedal, que era el lugar que yo quería para estar al aire libre y no usar barbijo, que era todo lo que yo quería. No casarme el 14 de febrero especialmente. Mirá toda la explicación que tenés que dar para que no te digan pantalonuda, te casás el 14. Me encanta. 14 de febrero, rosas, igual fue casual, pero dijimos entre 14 y 15, 14, porque había dos, ¿te acordás? Había dos opciones. Ah, no. El único día que abre el Rosedal en febrero era el 14, y en marzo, habría fines de marzo, que no nos podíamos casar del civil después de la fiesta, entonces, nada. Bueno, acá ya cuando estábamos en lo que es el post, en la comidita. Viva la vida. Mirá qué linda toda la decoración que dice. Ah, hoy me felicitaron en el noticiero por el Viva la vida. Hermoso. No, por el Viva la vida no, por el viaje. Aquí empezó nuestro viaje. Aquí empieza nuestro viaje. Aquí empieza nuestro viaje. Ese lo mandé a hacer yo porque me pareció re lindo, y bueno, un poco ahí un planiferio que también nos identifica a nosotros. Porque nos fuimos un año de viaje con Solcito. En vez de tener el típico muñequito de mina y chabón ahí. Mirá tu viejo y mi vieja, ¿eh? Mirá qué unión ahí. ¡Epa, ¿eh? ¿Pinto jodita? No. Dale. Esto es mi tía, Mari, mi vieja, mi prima, y Solcito, qué culiseta linda. Qué bien que estaba, por favor, qué producción me mandaron. Mirá mi tío, qué hijo de puta. Cómo chupó mi tío Carlita. Ay, qué lindo, la recién casada con la linda. Qué lindo que era la vincha esa. Sí, me encantan las vinchas. ¿Cómo se llaman estos alfajorcitos de colores que no se llaman? Macarrón. ¿Y cómo se pronuncian? Macarrón. Muy bien, mi amor. Ella es traductora de francés. Algo aprendió. Sí, soy una luz. Ay. Qué jugador. Saludando a mi hermano del alma. Crocante Katherine, altas pizzas, ¿eh? No, pará. Y lo dulce, le monara. Bueno. Le monara. No hay más fotos, mi amor. Porque después van a venir todas. Estas fueron algunas que les pasaron. Ay, gracias por las fotos. Quiero todas igual ahora, porfis, rápido. ¿Esa vas a dejar de última? Por favor. La de boludeada que me voy a comer abajo, pero no me importa, porque soy un tipo enamorado. qué lindo. Vení, 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 vení. Y porque quería, de verdad quería hablar de mi casamiento en este canal y quería que esté sol. Porque si me llaman, por ejemplo, mañana vienen de intrusos, creo. Pero si me dicen, no, no, con vos. Pero pará, ¿me pueden avisar con anticipación? Por favor no me avisaron y yo me quiero producir un poco. Bueno, tranquila. Pero si, si me llaman a un programa o cuando hablen en el noticiero, bueno, está, si yo quería que vos estés. Gracias, te amo. Para que puedas dar tu devolución. Qué lindo esposo que tengo ahora, marido. ¡Uh! ¿Vieron? Pensaban que Flavio era solamente calentón, gritón, futbolero, machista. Machista, mirá que lindo. Tiene una parte, tiene una parte sensible que no conocen. Ustedes se piensan que es solamente el personaje. Al vehemente de Flavio Azaro lo tenemos como un muchacho rudo y poco afecto a expresar un rasgo de humanidad. Pero detrás de esa imagen de hombre recio hemos descubierto que en realidad se esconde un verdadero osito de peluche. ¿Cuál sería el personaje? El personaje, lo que pasa en la tele nada más. Ah, ¿soy muy distinto de la tele a la verdad? Sí, obvio. ¿Sí? Sí. ¿Cómo soy? Había unos desubicados que todavía me siguen describiendo, que yo me la cogía, que no sé qué. Pobrecito. Que cuidado, que los fideos con Ribotril, hay gente que se queda con la pelotudez. Pero decí la verdad, con vos nunca fideos comate que Ribotril. Jamás en la vida. Ojalá hubiese sido fideos aunque sea, pero ni eso, mi amor. Ni Ribotril, ni fideos. Ni nada, ni una cosa, ni la otra. Te amo, Kuli. Yo también.